Hola, ¿qué tal chamboles? Bienvenidos a InfoES, os traigo una pequeña review, review de toma de contacto de esta cámara de acción, que es la EKEN H8R, bueno, dejaré en la descripción un enlace de compra, y os cuento un poquito cómo es esta cámara, es una cámara de acción que tal vez estaréis escuchando por el viento que hace, es muy parecida a la GoPro, que viene con unos 4 accesorios, que viene con una carcasa para debajo del agua, viene con una carcasa creo que también para la muñeca, unas cuantas pegatinas, una cosa para la cabeza, viene con un mando a distancia, que está bastante bien, es un mando a distancia que lo que hace es que tú le das y hace la fotografía, o le das y graba vídeo, no hace falta que toques la cámara, que se conecta, tiene wifi, graba en 4K, 4K de verdad, no estas cámaras que graban en 4K, y luego te das cuenta de que son 4K a 10 fotogramas por segundo, y claro, eso no es 4K, eso son fotografías a 4K, pero vídeo no, porque ese vídeo se vería entrecortado, este sí, este graba vídeo a 4K a 30 fotogramas por segundo, vídeo en Full HD a 60 y 30 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, y también vídeo en 2K, a 30 fotogramas por segundo, o sea, que tiene varias opciones, lo que sí me da cuenta es que no graba en HD, o sea, no graba en 720p, la resolución mínima que tiene es Full HD, a 30 y a 60, esto se ha grabado a 30, no graba en 60 porque, bueno, ya os explicaré después, ya haré 4 vídeos pequeñitos, uno en 4K, otro en 2K, otro en 60 frames por segundo, y este que está grabado a 30 frames por segundo, porque si hago un vídeo en 60 frames por segundo, bueno, es una historia que pasa que en YouTube no lo hace bien, entonces claro, no lo puedes ver, tú en YouTube no puedes cambiar de 60 a 30 fotogramas por segundo, entonces es absurdo que lo grabe, lo ponga en esa resolución, tiene varios colores en la página web, si os fijáis, tiene como varios colores de dispositivo, esta que yo tengo es la negra, pero tiene varios colores, y es, bueno, tiene lo que he dicho, tiene un conector HDMI, tiene conector USB, tiene una cargasa para debajo del agua, tiene varios formatos, tiene un jugador de 360, que al principio yo pensaba que era 360, 360, las cámaras asteres que son 360, que va, no, 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 es como un círculo, hace como una bola, por lo que yo veo en la pantalla, es un poco extraño, ¿vale?, ya en los vídeos que hagáis a fondo, lo veréis, porque también me ha llegado un pack con un montón de accesorios, el típico Gorilla POC para estas cámaras, como una esponja para flotar en el agua, como una pequeña boya que la pones en el agua y va flotando, un montón de cosas de esta cámara, y entonces también haré un vídeo específico de eso, realmente haré un vídeo junto, haré el vídeo que será, el vídeo será los accesorios más la cámara, pero en el mismo tiempo os quiero mostrar estos pequeños vídeos para que veáis como se escucha y como se ve en esta cámara en Full HD a 30 fotogramas por segundo, ¿vale?, no pongo 60 fotogramas por segundo por lo que he explicado antes, que si pongo, que si pongo, la gente me está mirando, que si pongo 60 fotogramas por segundo, en YouTube no se ve, o sea, en YouTube se ve 60 fotogramas, y si tú quieres modificarlo a 30, no puedes, y si tu gráfica no permite ese refresco, se te ve paralizado, y tienes que bajarte a 80, bueno, es un rollo, de hecho, de eso quiero hacer un vídeo explicando eso, porque muchos youtubers están poniendo esos vídeos, y esos vídeos no se ven, esos vídeos no los ve nadie, es que estoy grabando 60 fotogramas por segundo, y el 80% de la gente te está viendo 480, porque no tiene esa resolución, o sea, tiene resolución, bueno, también voy a enrollar con eso, pero bueno, veis un momento como se graba, ah, os cuento, tiene una pantalla delantera, en la parte delante, que es LED, de color, donde aplica a cuando está grabando, los minutos que van pasando y todo eso, luego también tiene detrás una pantalla que no es táctil, y me gusta que no sea táctil, porque es para ver lo que tiene, pero como yo cuando cojo la cámara y grabo, pongo el dedo, el dedo corazón detrás, si fuera táctil estaría pulsando todo el rato, y eso me gusta, que no sea táctil, porque así no lo estoy pulsando, y nada, un poco más, voy a grabar un poquito así para que veáis, a ver, y eso es así más o menos como ahora, si yo me hago así, ves, no sé qué tal será la estabilización, ni qué tal será el sonido, luego lo veréis, y nada, espero que os haya gustado estas pequeñas primeras impresiones y reviews de esta cámara de acción, si os ha gustado el vídeo, sabéis, denle me gusta, siempre suscribiros al canal, hasta la próxima.